Después viene Barro Rubí, que es Montevideo, que, digo, dicho sea de paso, es la primera novela estrictamente mía ubicada en Montevideo. Este, un lugar al que yo llegué cuando ya tenía 50 años, en realidad había 50 años en Toledo. Y más allá del impacto de esos dos viajes, de los dos viajes que hice en Estados Unidos, yo con Montevideo siempre había tenido una relación, digo, muy próxima, porque había laburado toda la vida acá y todo ese tipo de cosas, pero no tenía afecto opuesto. O sea, si, yo creo que incluso hoy, ¿no? Si a mí se me pregunta, se me da que haga una larga lista de lugares por los cuales siento nostalgia, en Montevideo no, en el Fibrano de los últimos, o algún lugar específico en Montevideo. Me resulta ingrata la ciudad, ¿no? Yo me gustaría terminar mis años no en Montevideo. De pronto, muy cerca, ¿no? Se me acosta, pero no, Montevideo. Y, este, y para mí Montevideo es el Montevideo, este, no, turbio, ruidoso, sucio, mal habitado, este, no sé, con muchas perezas, y hay que ser guapos para vivir acá. Y, y tal, digo, Erika parece, parece que se mueve con bastante, este, comodidad. Pero, ahora que estoy intentando algunas cosas ahí, ya me encontré con dificultades, en ese sentido, ya, Erika ya, este, está demasiado impregnada por, por mí, ¿viste? De ser, y cuando, lo, 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 lo. Gracias por ver el video.